¿Qué recuerdos de Eduardo Esidio? Que uno tiene todavía en la mente aquel zurdazo que termina definiendo todo al margen de lo que significó para el equipo lo que se sabía de él la muy buena capacidad de persona que era transmitía mucho Eduardo, ¿no? dentro del campo de juego Edu tenía todo tiene todo lo que tiene que tener un gran jugador, una gran persona un gran profesional se sobrepuso a lo que se sobrepuso ya está de más nombrarlo yo particularmente si bien tuve suerte de jugar con grandes jugadores y entenderme porque me gustaba más asistir que hacer un gol creo que es con el que más me entendí en toda mi carrera ¿Tienes alguna anécdota con él? ¿Un recuerdo con él especial? Sí, durmiendo en el Lolo que viajábamos así anciano y salíamos a las 7 de la mañana para viajar en el día y me pusieron a dormir a todos los titulares juntos para que viajemos descansemos un poco más me tocó dormir con Edu que dormía con las piernas para arriba y roncaba estaba durmiendo yo estaba a las 4 de la mañana despierto en el medio de la plaza del Lolo y tenías que ir a correr a Cusco nunca más nunca más concentré con Edu pero no una gran persona un corazón enorme un gran amigo y el Puma perdón Julián y el Puma dicen que penaban en el Lolo es Feri esa es la Feri de Solar José bueno José yo a ver como lo digo si yo me sentí como me sentí en universitario desde el primer día gran parte la tuvo Oscar que me conocía de Argentina y José que era el dueño del club el dueño del equipo el capitán que jugó toda la vida y me trató como un hermano la verdad que palabra de agradecimiento total para mí un fenómeno con todas las letras